que tuvimos para entrar y poder firmar dentro de casa de campo, pero aún así habemos personas que tenemos la capacidad de abrir puertas y eso lo tiene Tropical Europa TV, eso lo tiene hecho Latino Viajes y Raquel Schmitz con su presencia está deslumbrando este maravilloso lugar. Bueno de eso se trata Tropical Europa TV, de transmitir a todos los latinos y también europeos, a todo el mundo, lugares que aún ustedes no han visitado. Francis, hablando de construcciones, esto parece como un estilo romano, cuando los romanos hacen la lucha, no sé, porque hay unos sitios donde grandes artistas presidenciales, son como lujos, pero esto es único, esto es clásico, esto es algo que no se puede ni decir. Sí, lo que yo te quiero decir Raquel, que claro que en Europa aparecen este tipo de anfiteatro, pero creo que tú te estás refiriendo a los coliseos, donde se hacían esas grandes peleas de gladiadores y todo eso, pero no, esto es una réplica de una ciudad en el Mediterráneo del siglo XVI y eso es lo que hace esto interesante, porque recuerda nosotros si tenemos mucho que ver con el siglo XVI